En Bolivia, al igual que en muchas partes del mundo, el primer día de enero se celebra el inicio de un nuevo año. El festejo comienza la noche del 31 de diciembre, donde se prepara una abundante cena y los comensales esperan las 12 para despedir el año que se va y recibir el año que viene. El plato que se sirve en la cena de año nuevo lleva como ingrediente principal la carne de cerdo, puesto que esta representa abundancia y prosperidad. Bolivia pertenece al hemisferio sur, consecuentemente las fiestas de fin de año coinciden con las vacaciones de verano y por ello muchas personas viajan por el interior del país a fin de absorber energías positivas para el resto del año. Además, no faltan las comparsas que organizan fiestas privadas. Como pueden ver, Bolivia ofrece muchas posibilidades de diversión para recibir el año nuevo.